Otro nombre, Nina Pham, es la segunda persona contagiada de ébola fuera de África. La enfermera de Dallas, que se encuentra estable, es una joven de 26 años. Su identidad acaba de ser revelada por la familia. Todavía no se sabe cómo pudo infectarse, pero las autoridades ya revisan los protocolos y anuncian que duplicarán la formación al personal de los hospitales. Es la primera imagen de la enfermera contagiada de ébola en Estados Unidos. Nina Pham, de familia vietnamita, tiene 26 años. Y se sabe que se encuentra clínicamente estable. No se ha identificado ningún problema específico que hubiera podido suponer contagio. Y por ello se investiga todo y no se descarta nada, incluso nuevos casos. Tenemos que considerar la posibilidad de que pueda haber más casos, particularmente de trabajadores del sistema sanitario. De las 48 personas monitorizadas, ninguna presenta síntomas. Confirma el hospital que la enfermera se infectó, a pesar de que usó el equipo protector completo. En los próximos días ya han anunciado que se doblará la formación al personal sanitario para capacitarlos de cara a enfrentarse al virus, porque es el virus el único enemigo. El enemigo aquí es el ébola. No es una persona, no es un país, no es un lugar, ni un hospital. Es un virus, un virus contra el que es muy difícil luchar. Y por ello están dispuestos a replantearse la forma de combatirlo. Casos similares, pero con actuaciones muy diferentes. La enfermera americana avisa el viernes de que tiene fiebre. 90 minutos después se activa el protocolo de aislamiento. En España, Teresa Romero detecta los síntomas el día 30. Hasta el día 6 no ingresa ni se confirma que se ha contagiado de ébola. Ante un error en los protocolos, las autoridades norteamericanas destacan la labor de la enfermera. Es una persona heroica que atendió al señor Duncan. Las españolas, en boca del consejero de Sanidad madrileño, la acusan. No pude haber estado mintiendo, pero eso lo pongo yo de mi cosecha. Para explicarle uno cómo se tiene que quitar y poner un traje, no hace falta hacer un máster. Desde que se confirma el contagio, se tardan tres días en limpiar el edificio donde vive Teresa. El día 9 se convoca a una reunión para informar a los vecinos. Hoy aún no han terminado de limpiar. El barrio donde vive la enfermera estadounidense es tomado por los equipos de limpieza el día después. Puerta por puerta la policía informa a los vecinos. Su casa, su coche y su garaje son desinfectados. Las autoridades identifican a una persona de su entorno, probablemente su pareja, como contagio de riesgo. Aunque siguen buscando más posibles casos. Al tardar más en aislar a la enferma, el hospital Carlos III ingresa a 15 personas que han estado en contacto directo con la técnica sanitaria española. Algunos ingresan voluntariamente. Otro contacto directo, el de la mascota de las dos pacientes, un perro. Le hago un llamamiento a toda la población para que me ayuden a salvar a mi perro Excalibur. Excalibur es sacrificado pese a la petición del marido de Teresa y las protestas de los animalistas. ¡Asesino! ¡Asesino! El perro de la enfermera de Dallas no presenta síntomas. Aún así se ha decidido aislarlo. Por ahora no se contempla sacrificarlo. ¡Asesino! ¡Asesino!